¿Qué es eso? ¡Un espectro! ¡Afia negra! ¡Apunta al centro rúnico! ¡Alecí! ¡Mira a ese bicho! ¡Bien hecho! ¡Sí, que así! ¡Ahora, ataca! ¡Bien hecho! ¡Sí, que así! ¡Ahora, a por la runa! ¡Vamos, ataquemos! ¡Ahora, ataquemos! ¡Hermano, las fuentes! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Tienes una oportunidad! ¡Acoméchala! ¡Ahora, ataca! ¡Tienes una oportunidad! ¡Aprovechala! ¡Ahora, ataca! ¡Ahora, ataca! ¡Ahora, ataca! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Otro regalo del Finbullwinter, supongo! La magia que sale de nosotros, sin subir a algún sitio!